Desde MF Economía revisamos los datos del impacto de la pandemia en los números de inversión del sector industrial. En los números de las inversiones de la Ley 6090 observamos una caída del 59% en las inversiones. Al mismo tiempo también vemos caídas del 49% en la generación del empleo por el periodo de enero a julio 2020. Al mismo tiempo si comparamos el periodo de enero-julio 2020 en comparación del enero-julio 2019 vemos caídas del 76% en el nivel de inversión. Esto es principalmente explicado por las caídas dentro del sector metalúrgico, autopartes, químicos y también de la parte textil. Sin embargo vemos un poco de aumento también las inversiones del sector de internet y telefonía dada la relevancia de esto en momentos de pandemia especialmente en la mayoría de las personas trabajando de manera remota o teniendo la educación dentro de la casa. Vemos cómo la incertidumbre de la pandemia ha realmente impactado un sector que venía con mucha puja.